Gracias, Lagarto. Tenemos que hablar de la preocupación que tienen aquellas personas que tienen crédito suba. Hay gente que está pagando hasta 385 mil pesos mensuales que están en esa obligación con las subas de estos créditos suba. Hay mayor preocupación a partir de los dichos del presidente electo, Milley, cuando dijo que aquellos que tomaron decisiones incorrectas deben hacerse responsables. Bueno, estamos con la doctora Lorena Fernández para que nos cuente un poco la situación que están viviendo aquellos que tienen estos créditos suba. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Hola, Lagarto y equipo. Buen día. Hola, buen día. Bueno, lo importante de recalcar es que la incertidumbre no cesa, que ya esta gente que venía en un estado de incertidumbre muy grande, ahora se le va a agravar más el estado de incertidumbre con los dichos del presidente electo porque si antes encontraban algún amparo en el derecho del consumidor que está constitucionalmente consagrado, hoy cuando el presidente el jueves pasado en TN habló de que a nadie se le ponía una pistola en la cabeza, estamos volviendo a la autonomía de la voluntad cuando ya sabemos que las partes contratantes, cuando no hay proporcionalidad, no rige la autonomía de la voluntad. Entre un banco y un hipotecado no rige la autonomía de la voluntad porque el banco está en mejores condiciones de contratación y porque estamos hablando de vivienda unifamiliar y esto es un derecho constitucional, no estamos hablando de una inversión, no estamos hablando de un negocio, entonces eso es muy importante porque le suma más incertidumbre al hipotecado. Sí, te pido porque por ahí mucha gente no tiene idea o no tiene conocimiento certero, que nos pongas en contexto de qué son los créditos UVA y cuál es la problemática a la que se ha llegado hoy, que es una problemática complicadísima. Bueno, un crédito UVA es un crédito que nació en el año 2016 a través de una ley y que se ajusta diariamente con un índice que saca el Banco Central que se llama UVA. Antes se llamaba UVI, ahora se llama UVA y ese índice se ajusta por precio de la construcción y por ser, entonces eso se ajusta diariamente. Es decir, que el capital de tu crédito se ajusta diariamente. Por eso la tasa de interés de estos créditos era muy baja. En algunos casos empezó siendo el 3,5% mensual, los créditos del Banco Nación y llegaron a ser hasta el 8,5%, ¿verdad? Hoy creo que Bancor está dando créditos, no sé si al 6, al 8, no me acuerdo bien la tasa de interés, pero es muy bajita en relación al mercado. Por eso la gente se ve como muy tentada porque la tasa de interés es baja, pero el problema es que el capital sube diariamente. ¡Qué divina! ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió. El tema es, lo que yo veo, es que le están queriendo hacer porque la gente optó por ese crédito de manera genuina porque se lo prometieron, digamos, lo sacó el gobierno como un producto del propio gobierno con determinadas características, un interés accesible, etcétera, etcétera. Pero después, por la mala praxis de la política, le quieren hacer pagar a la gente precisamente los yerros y la falta de pericia para administrar el país. Es decir, es una verdadera locura. Es decir, que el tipo que sacó un crédito para construir su propia casa tenga que hipotecarla o perderla porque los que administraron el país y que le prometieron otra cosa para seducirlos, para adquirir ese crédito, lo llevaron por un sendero ya sin salida. Gente que tiene que pagar 300.000 pesos por hoy. Hoy es una locura. Obvio que es una locura y es así. O sea, el crédito UBA fue una política de Estado, de fomento de la vivienda. Por eso salió por una ley. No es que lo ofreció un banco que fue un iluminado. O sea, esto fue avalado del gobierno y fue respaldado por índices inflacionarios que están plasmados en el relevamiento de expectativas de mercado. Es decir, se le dio un respaldo técnico a esto en el 2017 donde se esperaba una inflación de un dígito para el 2018 y esa fue la promesa que hicieron y no cumplieron. Y después el gobierno actual, que va a estar vigente hasta el 10 de diciembre, también tuvo como promesa de campaña solucionarle el problema a los hipotecados. Y no lo hizo. Y estamos hablando de 140.000 familias aproximadamente, que es mucho para el que tiene esta problemática, pero para una solución para el Estado no es imposible. O sea, el gobierno podría haberlo hecho y no se ocupó. Entonces, hoy estas personas están en un problema grave. Lo que pasa es que los últimos dos gobiernos subestimaron la inflación. Subestimaron, hicieron ese programa tratando de solucionarle un problema a la gente, subestimando el tema inflacionario. Y hoy, corríjame, doctora, una persona que está pagando un uva, ni vendiendo la casa cancela el crédito. Ni vendiendo la casa cancela el crédito. Y lo más preocupante ahora es que esto venía parchándose, parche tras parche tras parche, con decretos de necesidad y urgencia. Y ahora las ejecuciones hipotecarias que estaban suspendidas hasta diciembre, es decir, si vos te atrasabas y entrabas en mora porque no podías pagar la cuota, no te iniciaban o se suspendía el juicio de ejecución hipotecaria que te habían iniciado. Un juicio de ejecución hipotecaria es el remate de la casa. Claro. Eso es grave. Y hoy, a decir, por los dichos del presidente electo, aparentemente esas suspensiones no se renovarían. Es decir que es como estar en la puerta de la 1050. La 1050 es la ley, muy parecida a esta. Hay gente que no sabe porque esto es muy antiguo, donde se llevaron puestos a todos los deudores que de buena fe habían tomado créditos hipotecarios para adquirir vivienda. Entonces, si no hay un amparo del Estado, si no hay un amparo del gobierno, esta gente va a quedar totalmente desprotegida porque una ejecución hipotecaria es algo muy breve, o sea, son muy poquitos meses. Entonces, alguien que ya viene con el barco, que le viene entrando agua, 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 y meterle una ejecución hipotecaria es para que se hunda en 5 minutos. Bueno, una verdadera locura. Entonces, es muy grave. Yo recuerdo... Es muy grave, es muy preocupante la situación. Yo recuerdo porque ocurrió acá, en este programa, cuando era candidato a presidente, Macri dijo en persona acá, en este programa, que la inflación era el tema más fácil de resolver. Ni lo contemos, ni hablemos, dijo acá. Bueno, que se haga responsable porque, viste, los presidentes pasan y ahora se está mostrando como el gran sostenedor del gobierno que viene, el que inventó, el que tiene la magia. Bueno, ¿por qué no le resuelve primero los problemas que el propio gobierno suyo le generó a la gente y después se pone a hablar con el que sigue? Pero que lo que pasa es que nosotros nos olvidamos de eso, viste. También es importante decir que atrás de estos créditos, como sucedió en Chile o en España, porque esto no fue un invento del gobierno de Macri. Esto viene de otros países donde hubo exactamente la misma problemática y no con los índices inflacionarios nuestros, ¿no? Con índices inflacionarios de un dígito y también fue tremendo. El otro problema son los fideicomisos. La ley prevé, la ley originaria prevé la existencia, la creación de fideicomisos. Es decir, un grupo que le va a comprar, lo voy a explicar así muy burdamente, de manera técnica para que todos me entiendan, un grupo que le va a comprar la cartera crediticia al banco para poder seguir cobrando o ejecutando y o ejecutando los créditos. Entonces, el banco se va a hacer de una liquidez impresionante porque tengan en cuenta que estos créditos aumentaron en más del 600% el capital sin el interés. El capital, más del 600%, se van a hacer de liquidez y van a pasar toda la cartera de clientes a un fideicomisos que se va a encargar de cobrar, ejecutar, hacer gestiones judiciales, extrajudiciales, que es un montón de dinero. Y yo creo que el verdadero negocio de los créditos era ese, era hacerse de una cartera inmobiliaria impresionante a relativamente bajo valor. Estamos hablando, doctora, de 600... Porque lo que vale es el crédito, no la casa. Claro, el crédito. Es más alto, como dijo la vaca, el crédito que la casa. Exactamente. Estamos hablando, doctora, de 600 mil personas en el país, ¿verdad? Teniendo en cuenta, usted dijo, 140, 150 mil tenedores por cuatro de una familia normal, una familia tipo, digamos. Claro, por familia. Por familia, sí. 600, 700 mil personas en la República Argentina. Una barbaridad. Bueno, le agradezco, doctora, la gentileza de habernos explicado y haber puesto en consideración este tema. No, gracias a usted por darle visibilidad al problema siempre. No, pero un problema gravísimo. Muchas gracias. Muy grave, muy grave. Un problema gravísimo. Gravísimo. Hace años, ya. Y la política no se hace cargo de nada. Y nosotros tampoco, ¿no? Nosotros tampoco, la gente tampoco ve, porque vuelve a premiar, vuelve a premiar. Ahora están todos expectantes a ver qué candidato pone Macri. Y Macri va a poner a los mismos que hicieron todo este desastre. Entonces, bueno, hay que pensar un poquito. Tenemos nuestra cuota aparte como ciudadanos, como votantes, nuestra responsabilidad cívica. Tenemos que tener esa responsabilidad. No esa mirada tan corta, tan mezquina del hoy, hoy me salvo, hoy me salvo. O el voto bronca porque la odio. Pero mirá las cosas que hay acá. Mirá las cosas que hay acá. 400.000 personas en la calle. La burbuja en España explotó y no hubo piedad de los bancos. Hubo gente en la calle viviendo en carpas, en combis, viviendo en combis, viviendo, yéndose a los pueblos, generándose en ocupas. Fue una tragedia la de España. Fue el 2010, ¿no? Sí, por ahí el 2010, 2009, 2010. Fue una tragedia. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Es un plan similar al plan de ahorro de los autos, con la diferencia que... Sin auto podés vivir, sin casa no podés vivir. Bueno, gracias doctora, muy gentil, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego.